Empezó la primavera y es el momento ideal para renovarse en Verte Bien. Se vino la primavera con todo y la verdad que cambio de temporada. Vienen las nuevas colecciones de ropa y nosotros preparamos el envase, preparamos lo más importante porque, a ver, podemos lucir toda la moda, con todos los colores, con todo lo que se viene, pero si el cuerpo y la piel no están en condiciones, ¿cómo vamos a lucir todo esto tan lindo que se viene con tantos colores en esta temporada? ¿Cuál es la propuesta de Verte Bien para cuidar la piel? Siempre, Roxana, la consulta médica. La consulta médica que es totalmente sin cargo, en donde nosotros lo que hacemos es evaluar qué necesita cada paciente. En un examen clínico vemos si hay celulitis, si hay flaccidez, si hay estrías, si hay adiposeadas localizadas, qué tipo de patología estética presenta el paciente. Hablamos de las conductas, de las pautas, de todos los cambios que debería hacer el paciente que saludablemente van a ayudar a mejorar, sobre todo, su calidad de vida y a partir de ahí armamos un plan de tratamiento que incluye desde un lipoláser, ultracavitación, radiofrecuencia, luz pulsada, distintos procedimientos, distintos tratamientos como para lograr modificar esto que estéticamente le está molestando al paciente o esto que estéticamente no se ve muy bien. Y siempre hay una solución a corto, a mediano y a largo plazo seguramente. Totalmente, distintos tratamientos, siempre hablamos cuando hablamos de corporal de por lo menos mes, mes y medio para empezar a notar la diferencia, a partir de allí tres o cuatro meses seguramente. Así que ya mismo con el cambio de temporada, con esta llegada de la primavera, a empezar a preparar el cuerpo y a empezar a preparar la piel para esta nueva temporada en donde tenemos que estar plenos, estar sanos, en donde vos tenés que verte bien. Gracias. Gracias.